¿Qué pasó manada? Bienvenidos a una nueva rutina de pierna donde nos vamos a enfocar más en la parte frontal de la pierna, en el cuádriceps. Solamente vamos a necesitar una silla y un par de mancuernas y un mat también se lo tienen. Empezamos con un warm up de 60 segundos en 5. Aflojamos el cuerpo, posición pies por fuera del ancho de la cadera, bajamos en sentadilla en dos tiempos, por dos tiempos, controlado. Volvamos la espalda, la postura, flexionando las rodillas y glúteos hacia atrás. Un poquito más rápido, hacia abajo, hacia arriba. Ya nos quedamos abajo, 15 segunditos, en 3, 2, 1, isométrico, abajo. Mantén mínimo un ángulo de 90 grados en esa flexión de las piernas y ahí te quedas. Vamos a pulsar, cortito, hacia abajo y hacia arriba, pulso, pulso, cortito. Suelto, terminamos con un desplante, lado izquierdo, 10 segundos, hacia abajo y hacia arriba, en 1 por 1. Bajo y subo. Últimos 2 segundos. Cambiamos de lado. Controlando el movimiento, balance. Y soltamos en 3, 2, 1, suelten. Pasamos a los primeros dos ejercicios. Vamos a empezar con una sentadilla tradicional y una sentadilla cerrada. Para la sentadilla tradicional pueden sostener unas mancuernas, los costados. A mí me gusta mantener la parte interna de la mancuerna pegada a los hombros. De aquí, pies por fuera del ancho de la cadera. Bajo en 2 tiempos, como lo hicimos en el warm-up. Y subo en 2 tiempos para empezar. Siguiente ejercicio va a ser un movimiento muy similar. Solamente queremos juntar los pies. Flexionamos igual las rodillas. Glúteos detrás. Espalda siempre recta. Bajo y subo en 2 tiempos para empezar. Flojense un poco. Empezamos en 10 segunditos. Sentadilla tradicional. 30 segundos. Sentadilla tradicional en 3, 2, 1. Bajo en 2. Subo en 2. Controlado. Toda la respiración. Flexionamos rodillas. Glúteos hacia atrás. Y espalda con una ligera inclinación hacia el frente. Siempre recta. Tres segundos más. Cambiamos. Sentadilla cerrada. Mismo movimiento. Pero con los pies cerrados. Flexionamos rodillas. Bajo en 2. Subo en 2. 10 segundos más. Controlando ese movimiento. Suelto. Otra vez. Cambiamos. Sentadilla tradicional. Mismo movimiento. Pero vamos a darle con cadencia a 3 por 1. Bajo en 3. 1. Y subo. Explosivo. Trabajamos un poco de explosividad. En esas piernas. Subiendo rápidamente. Manteniendo la postura en el momento de subir. Tres segundos. Otra vez. Sentadilla cerrada. Igual. Vamos a darle con explosividad. Bajando en 3 controlado. Y subo en 1 rápidamente. 5 segundos más. Suelto. Y última ronda. Abrimos igual. Sentadilla tradicional. En 1, 2, 1. Bajo. Me quedan 2 tiempos. Y subo explosivamente. Hacia arriba. Controla la isometría. Abajo. 2 tiempos. Y subo rápido. 1. Suelto. Cambiamos. Sentadilla. Cerrada. Última ronda. Bajo. Me quedan 2 tiempos. Y subo. De igual forma pueden colocar la mancuerna en el trapecio. Si lo sienten más cómodo. Y debemos empezar a quemar. Últimos segundos. Suelto. Y nos pasamos a los siguientes 2 ejercicios. Desplante. El lado izquierdo. Y desplante. Del lado derecho. Mismo movimiento. Para los 2. Empieza siempre con tu lado más débil. A mí me gusta empezar con el izquierdo. Llevo el pie derecho hacia atrás. El pie izquierdo hacia el frente. Puedes colocar la punta del pie. Ligeramente hacia adentro. Para mantener balance. Espalda recta. Igual que en la sentadilla. Flexiona rodillas. Bajo hasta abajo. Casi tocando el piso de la rodilla. O incluso puedes tocar un poco. Y subimos. Mancuerras siempre están colgando hacia abajo. Sin movimiento. Estamos haciendo pierna. No brazo. Mismo movimiento. Hacia el otro lado. Siguientes 30 segundos. Y le damos a dar 3 vueltas completas. Empezamos. 2 por 2. Bajo en 2. Sugo en 2. Siguientes segundos. Cambio. la de derecho o la de izquierdo dependiendo con cual hayas empezado dos por dos bajo en dos subo en dos trata de aventar el peso de las mancuernas y el torso ligeramente hacia el frente manteniendo igual la espalda recta con una ligera inclinación para que se sienta ese peso en la pierna que tienes enfrente últimos segundos cambio mismo movimiento con cadencia de tres por uno bajo en tres subo en uno tres dos uno y subo explosivo este tipo de movimiento o esta cadencia trabaja mucho la explosividad y la potencia en las piernas trata de no bloquear las rodillas arriba últimas cambio al lado tres por uno bajo en tres subo en uno queme que queme que se sienta concéntrate en el músculo que estamos trabajando último cambio cambio la de izquierda otra vez bajamos en uno me quedo dos tiempos y subo en uno uno, dos, uno bajo subo aprovecha esos dos tiempos abajo bajo lo último mismo movimiento, mismo cadencia, 1, 2, 1, con el lado opuesto, bajo, dos tiempos, subí al último, de este bloque, queda uno más, 1, 2, 1, hasta abajo, en profundidad, últimos segundos, bien, siguientes y últimos ejercicios, empezamos con una sentadilla sisi y una sentadilla sumo, vamos a trabajar muchísimo la parte frontal de la pierna con este ejercicio, colocas los pies más o menos de todos los hombros, por fuera del ancho de la cadera, flexión a rodillas, espalda, bien importante que esté recta y la cadera levantada para que avientes todo el peso hacia esa parte frontal de la pierna, levanta los talones, bajas, bajas, bajas lo más que puedas y de aquí, subes hasta arriba, estamos básicamente simulando una extensión en el gimnasio, sentadilla sumo, vamos a hacer una goblet squat, colocas las palmas de las manos hacia arriba, pegadas al pecho, abres compás, puntas hacia afuera, aquí bajas, formando un rectángulo, si tienes un espejo lo puedes ver, y subimos directamente hacia arriba, empezamos con esa sentadilla sisi, en dos por dos, bajo en dos, subo en dos, acuérdate del momento de subir, de controlar, movimiento hacia arriba, para que no flexiones, la espalda de esta manera, que no llevas la cadera hacia atrás, siempre recta, y subo, aventando todo el peso, hacia el cuadriceps, vamos por dos, últimos segundos, suelto, colocamos la mancuerna, con las palmas hacia arriba, bien pegada al pecho, abrimos compás, puntas hacia afuera, bajo en dos, subo en dos, a sentir la parte interna, de la pierna quemando, subo en dos, subo en dos, últimos segundos, suelto, otra vez, si si squat, os la vamos a dar en tres, por uno, bajo en tres, dos, uno, subo explosivo con control, aunque estemos en un tiempo hacia arriba, especialmente en este ejercicio, procura mantener el control, para que no veas sentir tensión, en las rodillas, puedes apoyarte un poco con las sillas, si ya estás cansado, últimos segundos, suelto y cambiamos una vez más, sentadillas, sumo, palmas hacia arriba, puntos hacia afuera, bajo en tres, subo en uno, explosividad, espalda siempre recta, recta, últimos segundos, y última ronda, 2, 1, estaba quemar, bajo, me quedo dos tiempos, subo, y es lo último, subo, trate de mantener esa postura abajo, si necesitas apoyarte, puedes hacerlo, si necesitas apoyarte, puedes hacerlo, últimos segundos, 2, 1, 2, suelto, y último, abrimos compás, bajo en uno, me quedo dos tiempos, y subo, bajo, que dos tiempos, subo, y para terminar, mismo movimiento, pero vamos a pulsar una vez abajo, bajo, pulso, pulso, subo, últimos segundos, última, y suelto, nos pasamos a una ligera descarga, estiramientos, primero inhalo profundo por la nariz, exhalo por la boca, y lentamente nos vamos a ir al suelo, para sentarnos, llevamos los pies al frente, intentamos tocar las puntas de los pies, puedes flexionar un poco las rodillas, espalda recta, para que se estiran un poco los esqueletubiales, cambiamos, llevamos el pie, derecho, hacia el costado izquierdo, y empujo, con el codo izquierdo, la parte externa, de la pierna, girando un poco el torso, cambiamos de lado, empujamos, suelto, vamos media vuelta, nos hincamos, llevamos las manos al suelo, y el pecho, llevamos hasta el suelo, dando profundo, abajo hacia arriba, estirando un poco el abdomen también, intenta controlar la respiración en esa posición, seguimos hacia atrás, levantamos los talones, manos al frente, llevo los puntos de los pies en el suelo, levanto rodillas, y bajamos los talones, alternando, el izquierdo, y el derecho, nos plantamos los dos talones en el suelo, caminamos lento, hacia atrás, dejándonos caer por completo, como si fuéramos un títere, colado en el suelo, iniciamos subiendo, incorporándonos, vértebra por vértebra, lo último que se levanta es la cabeza, deslojamos el cuerpo, llevamos el pie, del lado derecho, hacia atrás, y lo sostenemos con la mano, lo puedes sostener de algo, si es necesario, estira muy bien la parte frontal de la pierna, el cuádricep, controlando la respiración, suelto, cambiamos de lado, suelto, otra vez aflojamos el cuerpo, abrimos compás, situamos dos profundas inhalaciones de abajo hacia arriba, inhalo profundo, exhalo, y en último exhalando un poco más fuerte, inhalo profundo, y suelto en tres, dos, uno, suelto, muchísimas gracias raza, espero lo hayan disfrutado, no olviden suscribirse para estar al tanto de todos los videos y rutinas nuevas, y pica en la campanita, para que las hagas ese mismo día, si te interesa una programación, una rutina más personalizada, suscríbete a nuestra aplicación, les dejo el link aquí abajo, y nosotros nos encargamos de enseñarte un programa completamente personalizado, que se adapte a ti, y a tus necesidades y objetivos, acuérdate que todos somos muy diferentes, otra vez muchas gracias raza, nos vemos en el próximo video, siempre más.